Me equivoqué Me equivoqué, yo sé que fallé Más de una vez, más de una vez Estaba tan ciego, te pido perdón Quiero entregarte todo el corazón Time goes by So fast I feel that it could fly far Don't wanna let you I feel that it could fly Like a animal Tú eres mi vida, mi luna y mi sol En cada momento Tú eres mi pasión Time goes by So fast I feel that it could fly far Don't wanna let your love Go away, go away anymore The great history Is a blank page without you The moments of glory Are wandering around without you Time goes by Time goes by So fast I feel that it could fly No, yo no puedo estar sin tu amor Go away, go away, go away anymore Moriré, moriré sin tu amor Go away, go away anymore I feel that it could fly No, yo no puedo estar sin tu amor No, yo no puedo estar sin tu amor No, yo no puedo estar sin tu amor Gracias.